Este acuerdo, cosas que se puedan sacar al índice, luego de esta búsqueda del orden, que usted ya lo decía, que nunca ha tenido el fútbol y que entiendan que hacerlo con este acuerdo con el SRI. Bueno, esa es la idea. La idea es que, a ver, los clubes han vivido atemorizados con el SRI por naturales implicaciones, que ustedes las conocen, y nosotros lo que decidimos es tocarle la puerta. Yo lo he molestado hace un rato, es sacar a bailar al diablo. Tocarle la puerta y decir, bueno, aquí estamos, queremos buscar la forma de resolver los problemas, ayudar a los clubes, y eso creo que es la forma de trabajar. Los clubes van a sentirse más seguros de que está la liga de por medio colaborando y no tendrán el miedo directo del problema. Ahora, hay que entre todos trabajar, porque los clubes también tienen que entender, y los futbolistas igual, que hay leyes que cumplir, y listo. No hay drama, hay que empezar a trabajar juntos. Entonces, valoro la apertura del SRI, de poder decir, listo, adicional a la que te quiero cobrar, también te voy a capacitar y ayudar para que lo hagas bien. ¿Son valores actuales o también tendrán que analizar valores anteriores desde que se creó la liga? No, es todo. Son las deudas que tienen los clubes con el SRI y lo corriente también. Así que, ese va a ser nuestro reto, colaborar con los clubes para que se sientan tranquilos y estén bien. Presidente, ¿todo bien con el tema de los árbitros? Ahora sí podemos confirmar que todo está normal. No sé, dirán ustedes. Nosotros lo que hacemos es cumplir. Si en algún momento nos atrasamos, creo que es algo que no se quiere, pero sucede. Yo a ustedes los veo a todos a la cara y me veo incluso, no tenemos deuda. A ver si no nos atrasamos con algo, la idea es pagarla, la verdad. Deber no es malo, robar es malo. Nosotros, si tenemos que deber, pero bueno, damos la cara y cumplimos. Y hoy empezamos el torneo al día. Así que, esperemos que todo sea en orden. Yo, a veces, creo que los periodistas o el periodismo no sabe cómo funciona la reglamentación en cuanto al arbitraje todavía. Y me cuesta tener que escuchar cosas que no son ni siquiera acertadas, basadas en el reglamento. Nosotros no decidimos cuánto se les pagan los árbitros. Deciden los clubes con la federación y con la CNA. Y a partir de ahí, si yo, que tengo que tramitar los pagos de los clubes, o incluso, a veces, como liga, generar recursos para suplir esos pagos o adelantarlos, no estoy de acuerdo con la forma o la velocidad en que se aumentan todos los años. Nosotros, imagínense, si todos los años nos pasamos tocando la puerta de nuestros empleadores a decirles, oye, 20% de aumento, 5% de aumento, no creo que exista algo así. Pero bueno, en este caso toca y toca aceptar lo que los clubes y los árbitros decían. Presidente, el otro día lo decía el ingeniero Darwin Palacios, que los árbitros habían llegado al acuerdo junto a los directivos de cobrar lo mismo que cobraban antes de pandemia. ¿Estás así? Entiendo que no es así, ojalá. No sé qué se refiere con antes de pandemia, los valores. Hay un monto que me parece que es importante, un rubro importante en el arbitraje. Nosotros pagamos en arbitraje casi el 10% de los ingresos de derechos y televisión, eso no lo hace ninguna industria en el mundo. Imagínense si la Premier es que genera 2.000 millones para 200 millones en árbitros. Es muy alto lo que nosotros pagamos sin criticar y decir, bueno, listo. No son mal pagados tampoco el arbitraje en Ecuador. Hay que también entender y dar capacitación y mejorar el ambiente de trabajo. Pero de ahí, en cuanto a los honorarios y los viáticos, creo yo que estamos medianamente bien para lo que es el continente. Presidente, el otro día usted comentaba en Twitter sobre el Estadio Olímpico Atahualpa. Previo al arranque del torneo, ¿cómo está la situación con los escenarios deportivos? La idea, a mí no me cuadran muchas cosas de falta de comunicación. Yo siempre he dicho que ese es el mal de la humanidad, no saberse comunicar. La gente se pelea a veces simplemente porque pensó lo que dijo, o dijo mal o leyó mal. No hay forma en que no se valore el fútbol profesional en estos estadios. El Alejandro Serrano Aguilar es lo que es porque juega el Deportivo Cuenca. Ahí no puede alguien decirme que es por un concierto, por una fiesta, por nada. El Atahualpa, ni hablar. El Atahualpa es lo que es por lo que las hazañas del Deportivo Quito, las hazañas del Liga de Quito antes de que tenga el Rodrigo Paz, las hazañas del vitricampeón de Nacional. O sea, al final hay que entender lo que representa. Ahí jugaba la selección, ahí clasificamos en nuestro primer mundial. Hoy no juega la selección ahí. Algo ha pasado. Algo está pasando. Los que estamos acá vemos y decimos, algo pasa ahí. Hubo un problema porque si no juega la selección y ya los clubes tienen problemas, algo pasa. Yo no me puedo meter porque no tengo capacidad jurídica para hacerlo. Pero les digo, siéntense, pónganse de acuerdo. Valoren el fútbol profesional, que ese estadio es el monumento que es gracias al fútbol profesional. ¿Cuáles son los clubes que han pedido VAR, presidente, ya para el inicio de este estadio? Yo, ahí lo voy a retar, porque nosotros no manejábamos el arbitraje. Tienen que preguntar en la CNA quién ha pedido VAR. Les puedo decir, porque conozco, como debería conocer cualquier periodista, que Barcelona entiendo ha pedido, Aucas entiendo ha pedido, creo que también Independiente va a pedir. No sé si hay otro club, deberíamos tener VAR ya, evidentemente es complicado por todo lo que ha sucedido. Pero no sé cuántos clubes lleguen a pedir VAR, ojalá que la mayoría. Presidente, hablando del control económico, ya falta muy poquito para que arranque la Liga Pro, ¿cómo está ese tema con los clubes? Porque el año anterior empezamos con un Deportivo Cuenca que no pudo tener a sus 11 jugadores en cancha y preguntarle cómo está para este arranque. Yo entiendo que han entregado, ya hay 13, 16 o 14, 16 clubes ya inscritos. Hay dos pasos, siempre se los repito todos los años. Primero debe inscribirse el club, no tiene nada que ver los jugadores. Primero debe inscribirse el club con toda la documentación que requiere. Una vez que el club esté inscrito, ahora sí, tienes que presentarme todo lo que quieres inscribir y con quién quieres competir y ver qué capacidad tienes para poder contratar a esos jugadores. Ya están el 90% de los clubes inscritos, que entiendo, se van a inscribir todos. Y de ahí viene el siguiente paso, que es ver qué capacidad tienes para contratar. Ya han presentado casi todos los contratos y está en análisis. Si pasan todos, bingo. Si no pasan, tendrán que ir demostrando documentación con el pasaje de las fechas. Pero nosotros no podemos hacer nada más que cumplir las normas. Yo no me meto, siempre he dicho, yo no me meto en control económico porque ahí viene lo político, presidente, ayúdame, llaman. No. Cuando me llaman en los últimos días de inscripciones, yo me río. Y les digo, ya, ok, ya te ayudo. Mentira, yo ni hablo con Miguel Andrade. Él toma las decisiones basadas en el reglamento. Así que esperemos que todos cumplan y que puedan inscribir todos sus futbolistas sin problema. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias.